Regresa a uno de los eventos más queridos por todo el mundo, los duelos antiguos, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones, porque hubieron varios cambios. Hola, ¿qué tal? Señor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, y vámonos de lleno a los detalles, las cosas que han cambiado desde la última vez. Primero que nada, nuevos personajes, habilidades ajustadas, y también que ya va a haber otra vez la clasificación de victorias. Cosa que por alguna razón no veo aquí, entonces ni idea, supongo que es oculta en realidad, y ya lo último, aparece el ranking en sí. O tal vez mientras estás jugando, una vez que termines un duelo, te van diciendo más o menos tu ranking. Pero bueno, esto simplemente es para agregarle un poco de competitividad. Luego, personajes disponibles, esta vez han agregado a Pegasus y a Mokuba Kaiba. Muy bien, van agregando poco a poco a los personajes. Me imagino que luego van a agregar a Ishizu, Odion y Marek. Vale, luego tenemos habilidades disponibles esta vez. Dos que fueron un cambio que le hicieron tanto a Joy como a el bandido Kit. Y aparte, cuatro para cada uno de los personajes nuevos. Todo el mundo tiene cuatro habilidades. Entonces, por supuesto, seguramente quitaron habilidades para estos dos. Efectivamente, mejoras continuas y aumento de vida alfa ya no están en estos personajes. Y ahora tienen moneda trucada y con fortuna. Vale, y ahora cartas disponibles esta vez. Esto es muy importante. Obviamente, todas las cartas para Mokuba y para Pegasus van a estar ahí. Pero también han agregado cartas muy, muy buenas. Staples como punto de aviso. Por supuesto, esta se usa más para negar el efecto. Que si cae un monstruo con un efecto bien chido. O, si es que sabes que en un turno vas a poder quitarle al monstruo. Poder impedir que te ataque dicho monstruo. Entonces, muy buena carta para que muchos consideren. Luego también en las SRs han agregado varias cosillas notables. Como por ejemplo, Fisura. Yo sé que cuando salió en DL no hizo casi nada. Pero en un formato de este estilo. En donde prácticamente el ataque más alto gana. Pues sí puede venir útil. Obviamente, esta carta solamente destruye el wey con ataque más bajo. Pero, si es el único monstruo que controla. Pues sí o sí vas a destruir a su monstruo más poderoso. Entonces, a considerar la Fisura. Y obviamente, un poco más costoso. Pero que si aseguras quitar el monstruo que tú quieres. Es el Centro Oscuro. También muy importante. Pero también vemos que han agregado cosas con más ataque. Obviamente, todo esto va a estar restringido. Va a estar limitado, pues. Y también han agregado cosas como la Fusión de Ojos Rojos. Desgraciadamente, no hay una buena fusión. Según yo creo que la única que tenemos de Fusión de Ojos Rojos. O sea, que liste un Red Ice. Es esta nueva que acaban de poner. Dragón de Cráneo Negro. Aún así, es muy bueno. Porque una sola carta te puede sacar al monstruo. Y bueno, otras cosas muy importantes. Es las cartas que han quitado de la lista. Cartas no disponibles. Esta vez, cartas para defenderse. Y también la Orden de Carga. O sea, yo siempre usaba mi Deck de Dinos. Debido a esta carta. Y ahora ya la han quitado. Así que ya mi Deck de Dinos prácticamente ya está inservible. Pero bueno, ni modo. Y otra cosita muy importante. Es, recuerden que siempre tenemos una habilidad extra. La habilidad EX. Que es Impulso Avanzado. Se puede usar dos veces por duelo. Y puedes realizar una invocación por sacrificio. Además de tu invocación normal. Donde la oportunidad de invocar otras cosas más grandes. Y también que monstruos que se usen para varios sacrificios. Sean muy buenos. Y bueno, otros detalles importantes también. Ah mira, aquí está lo de la clasificación. Precisamente. Empieza a partir del día de hoy por la noche. Ok, entonces seguramente cada día se va a estar actualizando. Y aquí están las recompensas que van a dar. El top 10 va a recibir este ícono. Y a partir del 11 hasta el 100. Recibir el ícono plateado. Muy bien. Y el otro que me quería mencionar eran lo de la experiencia. Recuerden que cada día tenemos un busteo de experiencia. Donde ganamos 2000 de experiencia. Y esto no va al personaje que estamos usando en el evento. Ese puede ser el que sea. Es como un personaje extra. Sino que esta experiencia se irá al personaje en uso actual. Eso quiere decir, te sabes del evento. Y el personaje que esté ahí. Ese personaje lo va a recibir. Entonces es muy bueno aprovecharlos para subir a tus personajes de niveles. Vale, ahora sí nos vamos a lo que son... Primero las recompensas antes de los decks. Recompensas, como siempre, son 300 gemitas. Son pocas, pero son fáciles de sacar. Alrededor de unos 20 duelos más o menos vas a hacer para ya tener todas las recompensas. Entonces muy rápido, como en una, dos horas, lo sacas. Pero bueno, como dije, son pocas. Más que nada este evento es para divertirse. Para recordar la vieja escuela. Y ahora sí nos vamos a lo que son los decks. Recuerden, tenemos decks prestados. Por si no tienen ninguna de estas cartas viejas, los pueden agarrar. Pero obviamente hay detalles en cada uno de estos decks que dicen... Eh, podría mejorarse el deck, ¿verdad? Pero bueno, Mago Oscuro antes era muy bueno por las cartas que tenía para poder invocar fácilmente un monstruo grande. Y pues sigue siendo bueno, ¿sí? Sigue siendo un deck decente. Obviamente ya sin robo del destino, sin más todos los rituales. Pues le baja un poco el poder. Pero otro deck muy bueno también es el deck de Blue Eyes. Como siempre, los monstruos que se pueden usar como dos sacrificios son muy buenos. Lo invocas, activas la habilidad de impulso avanzado y ya puedes invocar al Blue Eyes en ese momento. Es muy bueno y también este deck tiene muchas cartas muy poderosas. Y también tiene muy buenas estépulos. Así que, pues sí, tal vez este sea de los mejorcitos ahorita. Pero nos pasamos a Red Eyes. Que la verdad es que la otra vez me sorprendió. Porque tiene la carta de Piedra Negra de Leyenda. La cual, reenbocas, te saca un Red Eyes desde el deck. Y lo mejor de todo es que la puedes recuperar. O sea, puedes activar su efecto en caso de que ya te destruyeron al Red Eyes. Activas su efecto, se recupera el Red Eyes a tu deck. Y ya esta carta se regresa a tu mano. Lo malo es que no la puedes activar luego o luego. Pero aún así, muy, muy buena. Y bueno, también le pusieron Fusión de Ojos Rojos. Como dije antes, tal vez no sea tan wow la carta. Debido a que no hay una fusión realmente súper poderosa. Pero, pues una sola carta te saca a un monstruo de 3200. Un monstruo que se puede pasar por encima al Blue Eyes. Entonces, también muy bueno. Muy bueno a considerar este deck. Y creo que de ahí en fuera, la verdad, ya no sé qué más recomendar. Digo, obviamente, puede recomendar los decks de siempre como de Dalos. Pero también ya fue nerfeado. Entonces, desde hace tiempo ya no era tan poderoso. Y, por ejemplo, de los nuevos decks. El de Pegasus sí está bueno, la verdad. Obviamente, hay ciertas cositas que quitaría. Como, por ejemplo, esta carta que para revivir. La verdad es que va a ser muy raro que la uses. Entonces, yo quitaría esto. Y tal vez pondría otro Renunciado. Y así puedo cambiar a un Manju por otro Pajaro Sónico. Así tendría 3 cartas rituales. Y 3 monstruos rituales. Más posibilidades para hacer al Renunciado. Y poderme chupar un monstruo al oponente. Y así ganar el duelo. Pero sí, de cambios quería. Sería esta, esta y tal vez esta. Ah, y esta cosa. Entonces, sí. Pero ahí podrían poner más cartas mágicas para poder limpiar campo. O más cartas de trampa para poderse defender. Vale, igual. Maestro de rituales. Muy bueno ya en este deck. Mucho mejor que en el deck de Yuggies. El de Mokubo, la verdad, es que está... Eh. Definitivamente son monstruos. Pues, más que nada, de fuego. Para invocar varios monstruos de fuego. Es para invocar al Dragón Tirano. Vale, y creo que la última vez que estuvo el evento. Muchos me dijeron. El deck de Tristan también es muy bueno. Debido a que tiene muchos busteos de ataque. Tiene el Caballero Comandante. La cual bustea. Y obviamente, mientras haya más monstruos. No pueden atacar a esta. Así que, tienen que hacerse primero de los otros. Antes de poderse hacer de ella. Y aparte también tienen la Espada del Alma. Que aumenta 700 de ataque. Una de las cartas que más aumenta ataque. Entonces, igual, muy bueno. Igual pueden considerar este deck. Y listo. Díganme ustedes. ¿Cuál deck van a usar en esta ocasión? Yo creo que voy a estar usando más el de Pegasus. Nada más para estrenarlo. Yo creo que lo voy a mejorar. Y de allá en fuera. Creo que me voy a ir otra vez por el Red Ice. Me gustó jugarlo la última vez. Y esos fueron mis consejos. Y todo lo que deben de saber acerca de este evento. Como dije. Déjenme en los comentarios. ¿Qué decks van a estar usando? ¿Qué ideas tienen ustedes? Y por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!